Bien, pues empezamos por aquí, vamos a ver si hay alguien por ahí arriba... ¡Mierda! ¡Hostia, se le pegué! ¡Sí, LUL! Vale, vamos por aquí, por aquí, uno por ahí... ¡Ah! ¡Sí, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, zasca! ¡Te he pillado! ¡No que me maten! ¡Por la puta espalda! Vale, 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 te tengo, te tengo, amigo A tomar por culo, chaval Vale, por aquí... ¿Volverás? ¡Sí! ¡Me lo quitan! ¡No! Vale, a ver, 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 a ver... Toma, esta para ti ¡Toma! ¡No! ¡Me lo quitan otra vez! Vale, 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 vale Tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío ¡No me lo puedo creer! ¡Me lo quitan! Vale, 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 viene uno por aquí ¡LOL! Vale, hay uno aquí dentro Sacamos secundaria ¡Venga ya, coño! Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos al canal de nuevo Bienvenidos a un nuevo vídeo Y sobre todo Bienvenidos a una nueva serie Esta serie, como ya veríais por el título Se llama Tu Ecosistema Y no se diferencia en absoluto De cualquier La clase random que pudíais haber visto por ahí Etcétera, etcétera Básicamente Lo que consiste Como ya decía en algún vídeo anterior Ya que esta serie era prometida hace tiempo Básicamente vosotros me vais a decir La clase, las rachas Las ventajas Los accesorios Todo lo que yo tengo que escoger Y yo tendré que ganar una partida Con esa clase En un principio Escogí que ganaría una partida de duelo por equipos ¿Vale? Y este primer reto que voy a hacer Lo voy a hacer con eso Pero me parece un poquito aburrido El duelo por equipos Aparte de que empecé Duelo por equipos No encuentra fácilmente partida Ya que bueno Hay ciertos modos de juego Que no encuentra muy bien partida Porque no hay mucha gente jugando Y a mi no se porque jugando solo Pues normalmente No me encuentra Así que lo que voy a hacer Es pedirle ayuda A un amigo Para que me meta En una partida de duelo por equipos Y luego A partir de este momento Pues haré los retos En dominio ¿Vale? Que me parece un poquito más variadito Y podemos hacer Muchas más cositas ¿Vale chicos? Y bueno Lo primero El primer reto Me lo ponía en un comentario Varo Fernández Ya tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco retos preparados De cinco suscriptores Podéis dejarme vuestro reto En la descripción En la descripción No, perdón En la descripción ¿Cómo estamos? En los comentarios Chicos Podéis dejarme vuestro reto Y yo estaré encantado De intentarlo Y el primero Que me lo puso Fue Varo Fernández Varo Un grandísimo suscriptor Además super activo Siempre está pendiente En todos los comentarios Y de todos los vídeos Un abrazo enorme Varo desde aquí Y un grandísimo saludo Y me pedía Que hiciese la partida Con SN6 Silenciador Acanalado Y empuñadura Aunque no pudiendo poner El silenciador Y el acanalado Decidió Que cambiase El silenciador Por la mira De punto rojo De secundaria La ballesta Ya te llega amigo Y de rachas Pues nada más De ventajas Perdona Nada más Nos podemos poner Desapercibido Y línea dura Vamos a enseñar Ya tengo la clase hecha Por aquí Desapercibido Y línea dura Y luego En las rachas de puntos El XS1 Vulcan UAV Bombardeado Y Goliat Bueno Voy a proponerme Un reto A mi mismo Ya que no me pusiste Ningún fin Voy a proponerme Un reto a mi mismo Como ves He modificado Las rachas de puntos Les he puesto Una serie de Accesorios Y me voy a proponer El reto De quedar Primero de la partida Ganar el equipo La partida Y sacarme Todas las rachas Vale Así que Nada más chicos Un pequeño corte Que invito A mi compañero David Guitars Supongo que será El que El que invitaré A ver Ahora miraré Por Steam A ver quién está conectado Y un pequeño corte Y nos vamos Con la partida Chicos Bueno chicos Pues ya estamos Aquí de nuevo Y estamos Con mi amigo De Diego Guitars Y con Tote Aunque ellos No hablan Porque no estamos En llamada Está en la partida Diego Guitars Que tendréis Enlace En su canal En la descripción Ha sido el que Se ha encargado De meterme En partida Y vamos A ver Qué pasa aquí Vamos Vamos A ver Asten Duelo por equipos Vamos allá Estamos listos Bien Vamos a coger La clase Que veáis Que es la clase Que pedía el reto Y empezamos Con el tema Ay 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 Menuda La verdad La verdad Es que cuando Vi la La clase Bueno Lo que tenía Que hacer Dije yo Bah SN6 Con un nuevo parche La mejorarían Y tal Aún no leyera Las notas del parche Cuando Cuando empecé Pero he probado Un par de partidas Para sacar los accesorios Que me Que me pedía Y la verdad Es que es Un truño A mayores Que Madre mía Como empezamos Madre mía Me va Me va mal El botón Del Del Joder Del cuchillo No va a salir ahora Venga 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 Vamos Bope Esponja Le llamaban Bope Esponja Le llamaban Al tío No me funciona El botón Del cuchillo Y a veces Cuando acabo De disparar Tira el cuchillo Solo Otras veces Le doy Cuchillo Y no Cuchilla No sé Si escucháis A lo mejor De fondo Doble En la partida Espero que no Espero que no No creo que tenga Esto muy alto Pero si lo tengo Esperanza No No puedo No puedo Ahora mismo No puedo Cuando me maten Pues ya Le bajo Un poquito Vale Vale Vamos Rachita Vamos a ver No No recargamos Es que otro problema Que tengo Es que al no llevar Carroñero Las balas De esta mierda No llegan A nada Te mueres No 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 Que tengo una bala Oh 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 Viva los bancos Viva los bancos Toma Ya tenemos el bombardeo Y el Joder En este mapa No lo deja tirar Por ningún lado Tú Ah pues lo tiro ahí Ya toma por culo Y el XS1 Vulca Vamos a subirnos Aquí arriba A ver si lo tiramos Desde aquí Corro menos peligro De que Vale 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 Tenemos aquí uno A ver si no me lo quita Diego No Diego Cabrón Lo ha quitado El otro Me lo va a quitar También No Me cago en la puta Pues nada Hombre No No quiere No quiere Las rachas no quieren No quieren Vale Vale Madre gente Por aquí Me queda Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Se lo han cargado Vamos a meternos aquí Vale Me quedo sin bala Lo que os decía El carroñero Me cago en la leche A ver Aquel de allí Nah Paso A ver si encontramos Un arma por aquí Una pistolita Bueno Una pistolita ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay Hasta que me maten Pues Es lo que toca Mierda Me he dejado una SM ahí detrás ¡No! Lo rayo Lo odio Tío Odio esta mierda No me gusta Vale ¿Pero qué dices? Tío Vamos a ver Si me di la vuelta No había nadie ¿Cómo cojones? Se lo han cargado ¿No? Sí Se lo han cargado Vamos por aquí Vale Vamos a hacer la del campero Que nos queda nada Para sacarnos las rachas Vamos a hacer la del campero Que es quedarse aquí Y esperar a que venga el respawn Ahí lo tenemos Uno Debieran renacer más Por ahí Vale Ahí, ahí, ahí Dentro Está esperando Ha visto como me mataba a ese Y ha dicho Aquí me quedo yo A esperarlo Vale Lo que menos te cuentas Es que cuando tú Te den la vuelta Taca Zasca en toda la boca O asinga Como dicen en inglés En The Big Fan Theory Soy muy friki Sí, lo sé Bueno, vamos Ese me dio uno en mano Ya sé que No es la del reto Pero Yo qué sé, chicos Es que si no tengo munición Pues No tengo otra cosa que hacer O sea, no puedo hacer otra cosa Mira Lo que os decía el cuchillo Lo que os decía el cuchillo Vaya tela Vale, 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 vale Vamos a tirar por aquí El bicho este Hemos hecho tres bajitas Con la SM Vale Y una asistencia Tampoco No me va a dar la partida esto Vale Vamos para adentro Vale, vale No saque tú Tómate tu tiempo Para sacar la ametralladora Y si eso Madre que me parió La mierda esta de racha No me gusta nada Tú No me gusta Nada, nada, nada De cadera No hay quien apunte Hay que estar Hay que estar apuntando Para poder matar Este de aquí Sí, hombre Me vas a pillar por detrás Claro que sí ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, hombre! Vale Joder, macho Y anda que no es lento Ni nada Vale Vamos por aquí Bien Bien, bien, bien La cosa va bien Aquí me la van a intentar liar Porque, claro Con mi movilidad Pues seguro se va a tirar Ahora para abajo El cabrón Sí, hombre Sí Mañana ya Sí, eso Ya Son cuatro pipas Joder Vale, vale Otro por aquí Ya tenemos otra vez El vulcan Vale, vale Si mato a este tío Tenemos el bombardero Otra vez No, no No quiere salir A ver si me da la asistencia Por lo menos Bombardeo por ahí El otro Está ahí detrás La Claro El misil Se lo pasa Por el porro El de atrás Otro Joder Con el golead Se está hinchando Inesorable Tú Inesorable Vale Y vale Sí señor Con cámara de muerte Y el otro Vamos Porque se acabó la partida Que si no Pues también caía Pues nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Me dejáis vuestros retos Por los comentarios Del vídeo Podéis ir dejándome Vuestros retos También me los podéis Pasar directamente Por Skype O bien por Twitter En arroba Percebe Barra baja gaming Y nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Le dais a like Si no estáis suscritos Al canal Y os queréis quedar Aprovechad Y dadle ahora Al botón ese Que tenéis ahí Que pone suscribirse Porque es muy sencillo Y nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like!